¡Vámonos! 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 ¡Aquí no te da, eh! ¡Vámonos! 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 ¡Yo lo iba a decir! ¡Jo! Joder, yo lo iba a decir! ¡Vámonos! ¡Ya estamos afuera! ¡Ya estamos afuera ya! ¡Estamos afuera ya! ¡Estamos afuera! ¡Aplausos! 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 ¡Vamos a poco, a poco! ¡Aplausos! ¡Vamos! 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 ¡Vamos a quererlo llamado! ¡Vamos! 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 ¡Qué maldad! ¡La isla! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!